¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Tengan todas y todos la más cordial bienvenida. Acá estamos en la pantalla de Lavia Yalak. Como no, esto es Cordenada Sur. Un gusto de abrir esta ventanita el domingo por la noche, Juan Ramón. Hola, ¿qué tal Andrés? Un placer saludarte este domingo. Con una semana que se ha caracterizado por lluvias en la Ciudad La Paz y en algunos otros departamentos. Pero lo preocupante de la semana han sido las precipitaciones pluviales en varios países que están causando verdaderos estragos como en el Perú, en el Brasil y en otras regiones. Pero además tenemos también otros pequeños estragos a lo largo y a lo ancho de nuestro planeta sobre los cuales vamos a comentar hoy día. Mucha diversión, Juan Ramón. Mucha lluvia por algunos lados, pero mucha sequía en Argentina. Le cuento que la cosecha este año va a perder el Estado 15.000 millones de dólares. Así que los efectos del cambio climático ya se están viendo de manera bien complicada para la economía argentina y para muchas otras en el mundo. Le comento, Juan Ramón, a mí me preocupa un tema hace muchos años. Se lo planteo antes de entrar en la agenda dura de la geopolítica de la semana. Pero desde que hacíamos allá, y hace tiempo en el Avia Yala, ojo con los medios, yo decía que algún día íbamos a tener que terminar agarrándonos a coñazos, como dicen en Venezuela, con las máquinas, con las computadoras. Como se ve en la película Terminator que hizo James Cameron en el año 85. Esta semana, una serie de CEOs y programadores en todo el mundo, entre los que aparece Elon Musk, escribieron una carta que yo se la quiero leer en alguna partecita en referencia a los peligros de la inteligencia artificial. Dice lo siguiente, para ir bien rapidito. Los sistemas de inteligencia artificial con inteligencia humana competitiva pueden plantear riesgos profundos para la sociedad y la humanidad, como lo demuestra una extensa investigación y es reconocido por los principales laboratorios de inteligencia artificial. Más abajo, dice, la inteligencia artificial contemporánea se está volviendo competitiva para los humanos en tareas generales y debemos preguntarnos, ¿deberíamos dejar que las máquinas inunden nuestros canales de información con propaganda y falsedad? ¿Deberíamos automatizar todos los trabajos, incluso los que nos placen? ¿Deberíamos desarrollar mentes no humanas que eventualmente podrían superarnos en número, ser más inteligentes y reemplazarnos? ¿Deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización? ¿Tales decisiones no deben delegarse en líderes tecnológicos no elegidos? Dicen estas personas. Los sistemas potentes de inteligencia artificial deben desarrollarse solo una vez que estemos seguros de que sus efectos serán positivos y sus riesgos serán manejables. Algo que argumenta esta gente ahora no se da y piden parar el desarrollo de la inteligencia artificial para medir estas consecuencias y estos peligros durante seis meses. Entonces se produce un debate en la comunidad científica. Algunos dicen que no hay ningún riesgo. Otros, como este grupo, dicen que sí. El dilema está planteado. Ya hay inteligencia artificial, Juan Ramón, que está reemplazando a trabajadores de empresas periodísticas en Estados Unidos. Y creo yo que corremos el riesgo de que en algún momento, y lo vengo pensando hace muchos años, de que inteligencia artificial pueda en algún momento empezar a manipular sistemas de defensa, sistemas armamentísticos, y que esto nos puede poner en una situación muy compleja. Me parece que sí es importante poner este tema un minutito sobre la vez. No, creo que es uno de los mayores desafíos en este momento el desarrollo tecnológico-científico de la inteligencia artificial. Tú ya puedes ver en Japón robots que te sirven el menú del restaurante, el café y lo que tú pidas. Simplemente, y además, ni siquiera tienes que escribir por WhatsApp, simplemente tienes que hablar y a los minutos tienes el servicio en la mesa. Esa es la síntesis, diríamos, connotada de la inteligencia artificial. Un robot que se comporta como cualquier ser humano y probablemente, en algunos casos, con una eficiencia envidiable. Y como tú has dicho, hoy día la inteligencia artificial se convierte en una amenaza extraordinaria para la humanidad, teniendo en cuenta que los botones nucleares, si bien dependen de la voluntad política, tanto de Washington, Pekín, Moscú o de otro lugar, en definitiva son operadas por computadoras. Por lo tanto, estamos también frente a ese riesgo de una catástrofe nuclear si es que cedemos esta posibilidad de que las máquinas decidan por nosotros, más allá de lo que tú has señalado sobre la pérdida de millones de empleos a lo largo y a lo ancho del mundo. El uso de la inteligencia artificial para fines criminales, el uso de la inteligencia que puede detonar conflictos a gran escala entre las potencias o entre los países, de verdad, es una caja de Pandora. No sabes qué es lo que va a salir de estos sistemas informáticos que automatizan, de alguna manera, ciertas actividades, ciertas decisiones, maniobras, etc. Estamos realmente como humanidad enfrentando, no solamente esta locura de la guerra que la deciden en Washington, en Kiev, en Moscú o en Beijing, sino estamos enfrentados a estas tecnologías ultra desarrolladas que pueden poner en riesgo la existencia del planeta. Bueno, ahí está planteado el tema, seguramente quedará mucha tela para cortar, pero ya lo pusieron sobre la mesa importantes personalidades del mundo, así que por eso me parece que valía la pena reflejarlo en coordenadas sur. Ahora les proponemos hacer una pequeña pausa y nos metemos ya con la agenda más dura de la geopolítica global, enseguidita al regreso. Estás viendo Coordenada Sur. Continúa Coordenada Sur. Segundo bloque de Coordenada Sur. Juan Ramón mencionaba a Beijing, a Kiev, a Moscú, a Washington. Mirá esta pequeña presentación de una nota de la televisión española. Después comentamos. Zelensky invita a Xi Jinping a Ucrania, lo ha dicho el presidente ucraniano en una entrevista días después de que el líder chino se haya reunido con Putin en Moscú, al que presentó su plan de paz para Ucrania y su oferta para hacer de mediador. A ver, Juan Ramón, Xi Jinping lo vimos la semana pasada, estuvo con Putin en Moscú. Ahora le preguntan a Zelensky en Ucrania y le presenta un plan de paz. Ahora Zelensky dice, estoy dispuesto a sentarme con China a hablar del plan de paz. Yo mientras miraba esa pequeña noticia decía, mirá si tuviéramos una potencia hegemónica como es Washington que se dedicara a promover planes de paz y no planes de guerra. No es una broma y no es demagogia. Pero no hubiéramos tenido guerra de Corea si hubiera habido una potencia como Washington enfocada en un plan de paz. No hubiera habido guerra de Vietnam. No hubiera habido decenas o centenares de miles de muertos en Centroamérica en las 80. No hubiera habido invasión a Irak basada en noticias falsas. No hubiera habido Osama Bin Laden, que lo preparó la CIA y después terminó atacando a Estados Unidos cuando lo usaba para luchar contra la Unión Soviética. No hubiera habido la destrucción de Libia. Así que me parece que está bueno el plan de Xi Jinping de paz. No sé en qué quedará. No sé si será de demagogia china. Pero sí me parece que vale la pena reflexionar en torno a que las potencias hegemónicas que tiene nuestra humanidad se dediquen un poquito más a promover planes de paz y no planes de guerra. Lo digo como siempre en el marco de la buena onda, ¿no? Bueno, yo creo que no hay otra cultura, otra civilización como la China que no valore la paz. No te olvides que China ha vivido durante cinco siglos en guerra y prácticamente desde el 47 en adelante China ha vivido en condiciones pacíficas. A propósito de esto, Andrés, la paz no es un negocio y acá tiene que contraponerse justamente este relato, esta reflexión en torno a los alcances de la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se hace cargo de la hegemonía global y lo único que puede sostener esa hegemonía es precisamente el conflicto armado. Truman, el presidente Truman, ya lo había advertido cuando salía, cuando concluía su gestión y decía que los norteamericanos debían prepararse para estar bajo el dominio del complejo militar industrial. Después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad en su conjunto está sometida a la tiranía del complejo militar industrial. Dicho de otra manera, hoy día la humanidad, que está, diríamos, en general, sin hacer diferencias o entrar en especificidades, el capitalismo en los últimos 70, 80 años ha vivido alimentado por la guerra. Sobre los hombros del capitalismo se han destruido sociedades, se han destruido naciones, se han hipotecado futuros, hemos vivido catástrofes humanitarias, Hiroshima, Nagasaki, etcétera, etcétera. Fíjate, esta es, hay una relación íntima entre capitalismo y guerra. No hay posibilidad de sostener el capitalismo en un contexto pacífico. Simplemente para cerrar esto, Andrés, el presidente Trump hace tres o cuatro años le preguntó al presidente Carter, estaba preocupado por la expansión de China y le preguntó, apelando a la experiencia del presidente Jimmy Carter, y le dijo, estamos preocupados por el avance de China. ¿Y sabes qué le respondió el presidente Carter? Le dijo, mira, Donald, a Estados Unidos le va a ir mal porque China, fíjate, desde hace muchos años vive en paz y Estados Unidos está en permanente guerra. Mientras nosotros estamos en guerra, China ha logrado sacarnos ventaja de la cual muy difícilmente nos vamos a liberar. Premonición del presidente Jimmy Carter. ¿Y qué dirán, Juan Ramón, en esta batalla geopolítica? Ya sabemos cuál es la postura de Estados Unidos en torno a China y las ganas que tienen de generar una agresión en torno a China para frenar ese avance económico. ¿Pero qué dirán y cómo mostrarán si China logra que haya, imaginate que China logre frenar la guerra entre Rusia y Ucrania, entre Rusia y la OTAN? Es un golpe muy fuerte para la geopolítica mundial porque vamos a tener una potencia que impulsa la guerra. Después habrá que ver cómo lo presenta la cultura hegemónica y la cultura dominante. No van a admitir que China logra frenar este conflicto bélico mientras desde el otro lado se pugna todo el tiempo para agarrarse a los tiros. Pero me parece una postura muy interesante la de China y habrá que ver si prospera. Hay una lectura, yo pienso lo mismo que vos, Juan Ramón, en términos a las apetencias del complejo militar industrial y lo hemos hablado aquí en Coordenada Sur de que esto es un grandísimo negocio para un montón de sectores y no solo para el complejo militar estadounidense sino también para la propia industria bélica rusa. Pero hay una línea que planteaba Ina Afinogenova en su programa que arma desde España leyendo, trayendo a colación un documento de la RAN Corporation que es un think tank estadounidense cercano a la Secretaría de Defensa de Estados Unidos en donde establecen que hay que ponerle un coto a la guerra porque parece que a ellos no les convendría. Yo no termino de convencerme de que esto sea así pero me parece que sí vale la pena escucharlo y ponerlo sobre la mesa. Estás viendo Coordenada Sur Continúa Coordenada Sur La guerra tarde o temprano termina y todas terminan en una mesa de negociaciones ya sea para capitular o para firmar la paz o un armisticio. La guerra en Ucrania a no ser que acabe con gran parte de la vida sobre la faz de la tierra no va a ser la excepción y al igual que las demás acabará luego de unas negociaciones. Aunque esto sea una obviedad decirlo así sin rodeos es un atrevimiento ahora mismo. Estamos en un momento en el que uno de los bandos prohibió por ley negociar con el otro pero todo llega a su fin y toda ley puede ser revocada también. La duda es ¿cuándo? El único camino a la paz sembrado de misiles antitanque lanzacohetes vehículos de combate y drones parece estar haciéndose demasiado largo y también peligroso no solo para los que están en el frente sino también para los que están en los despachos de Washington y Bruselas. Tanto que algunas voces autorizadas empiezan a recordarles la obviedad con la que arrancamos. El planteamiento viene a ser el siguiente Si todo va a terminar en una negociación ¿por qué no negociar ya? El think tank estadounidense Rand Corporation publicó hace unas semanas un informe que un medio tan vinculado al establishment atlantista como Washington Post calificó como el reclamo más exhaustivo de un cambio de política que ha hecho hasta ahora un grupo de expertos de Estados Unidos. ¿En qué consiste el reclamo? En acabar la guerra ya. Y aquí un paréntesis ¿por qué es relevante este informe y por qué nos llamó la atención? Bueno, porque se trata de un documento elaborado por un grupo de analistas subvencionados por el gobierno de Estados Unidos que asesoran a ese gobierno que tienen acceso a fuentes privilegiadas, a documentos secretos, en fin, que no eres tú Manolo que tuitea a tiempo completo desde el salón de su casa. Cierro paréntesis. Rand Corporation titula el documento sin dejar margen a interpretaciones evitar una larga guerra y aclara sin rodeos que Ucrania será muy aliada pero aquí vinimos a hablar de nuestros intereses y nuestras prioridades. Los ucranianos han sido los que lucharon y murieron para proteger a su país contra una invasión rusa no provocada, ilegal y moralmente repugnante. Sus ciudades han sido arrasadas, su economía ha sido diezmada, han sido víctimas de los crímenes de guerra del ejército ruso. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos tiene la obligación con sus ciudadanos de determinar cómo las diferentes trayectorias de la guerra afectarían los intereses de Estados Unidos y explorar opciones para influir en el curso de la guerra para promover esos intereses. En resumen, mantener esta guerra ya no forma parte de los intereses de Washington. ¿Por qué ya no? Según analistas de Rand, cuanto más dure el conflicto, más riesgo hay de una escalada que lleve a un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN y no a esta guerra proxy que ya estamos viendo, incluso a un ataque nuclear. ¿Cómo será, Juan Ramón? Evidentemente que las lecturas no son siempre unidireccionales y que hay diferentes intereses en pugna. Yo dudo muchísimo de que al complejo militar industrial le esté preocupando que haya una escalada nuclear en la guerra entre Rusia y la OTAN. El analista Jorge McFood la semana pasada decía que la guerra, la provocación para que haya una guerra entre Rusia y Ucrania la empezó a preparar Estados Unidos cuando decidió la retirada de Afganistán. Pero esta noticia que pone sobre la mesa Inafino Genova me parece que también es muy válida y hay que prestarle la debida atención. Bueno, hay que tomar con cierto recaudo el informe de la Rand Corporation, Andrés. Te recuerdo que el año 2019 la misma Rand Corporation produce un documento en el que señala que hay que desvertebrar a Rusia, involucrarla en un pantano bélico para finalmente sobre la base de esa fragmentación repetir la experiencia de Yugoslavia. Ese fue el informe de la Rand Corporation y después de la derrota de Afganistán los norteamericanos se lanzaron a esta locura sacrificando... ¿Y por qué, Juan Ramón? ¿Por qué te parece que emitirían ahora un mensaje como este? Bueno, yo me imagino que no creo que sea sentimiento de culpa el haber sugerido el 2019 el ingresar a esta guerra. Ya decía, vamos a hablar sobre Tucídides, ya se decía ¿no es cierto? que es muy fácil ingresar a la guerra. Los norteamericanos, la OTAN, ingresaron a la guerra el 2003 y se quedaron 20 años y el costo de esa guerra hasta hoy día no ha sido todavía determinado. La corrupción que ha generado esa guerra no ha sido todavía identificada. Los costos humanos, los costos humanitarios, la destrucción de Afganistán, etcétera, etcétera, aún no ha sido esclarecida como no ha sido esclarecida la destrucción de Irak y esa es la responsabilidad de ese complejo militar y cuando hablamos del complejo militar industrial estamos hablando de un conjunto de industrias dedicadas a la producción de armas para la guerra. Ese es el complejo y que han tomado prácticamente el poder político en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial como lo ha advertido el presidente Truman. Entonces, este complejo es el que decide no solamente dónde va la democracia norteamericana no solamente decide dónde van los grandes negocios de los Estados Unidos sino que decide dónde se va a hacer la guerra y entonces esto de la Rand Corporation no me es creíble Andrés porque como tú decías a ver se va a terminar este conflicto entre Ucrania y Rusia de una manera repentina cuando los alemanes ya han destinado 100 mil millones de dólares para la modernización de su Wehrmacht para la modernización de su ejército cuando los japoneses están reconfigurando su aparato militar cuando los australianos están encargando submarinos nucleares cuando los norteamericanos están renovando sus portaaviones para tomar el Indo-Pacífico y cuando los ingleses están presurosos de seguir produciendo armas más modernas yo no sé yo no sé cuántos días más puede durar esta guerra podría ser Juan Ramón porque hemos visto y lo hemos venido reportando aquí en Coordenada Sur que como no dan abasto en la producción de armamento y ya vimos cómo le están pidiendo ayuda a Latinoamérica a cualquiera que se le pase cerca a lo mejor quieren preparar un armamento más importante para atacar a China y dicen paremos el frente ucraniano para armarnos bien y poder después agredir a China no lo sé me parece un análisis un poco no sé arriesgado tal vez pero no lo descartaría porque no deja de llamarme la atención que ahora un aparente interés humanitario en frenar una conflagración mundial haya ocupado los corazones de la Rancor por Asia como bien mencionas vamos a ver algunas imágenes Andrés recuerdas tú que el presidente Obama para su segundo mandato se había comprometido a parar la guerra en Afganistán a retirar las tropas de Irak pero no cumplió no cumplió ni con el retiro ni con el fin de la guerra en Afganistán ni con el retiro de las tropas en Irak tuvo que llegar el presidente Biden al final de la sangría para parar la guerra y salir con la cola bajo el rabo perdieron 20 años de guerra contra un pueblo indefenso toda la OTAN toda la coalición de la OTAN no se salva la OTAN de la carnicería que provocaron en Afganistán y en otros y en otros lugares por lo tanto fíjate esto de 20 años estamos ingresando al segundo año del conflicto Ucrania-Rusia la diferencia es que Rusia es un actor que tiene capacidad de defenderse y no de defenderse con tanques o con sus MIG o con sus misiles hipersónicos tiene la capacidad de defenderse con armas nucleares y que las y que las está trasladando ¿no es cierto? a una frontera que hace muchísimo más peligrosa una hecatombe nuclear me parece que es una política exterior en general Juan Ramón estúpida la de Washington porque Washington podría tener a Rusia y a Putin como un aliado en su batalla geopolítica contra China y ahora lo que ha logrado es una alianza político-militar de China y Rusia así que no sé me parece que alguna gente de Estados Unidos lo dice ¿no? el ex embajador de Washington en Moscú durante los 90 lo ha dicho pero hasta el hartazgo que era un delirio enemistarse con Rusia que Rusia no tenía ninguna intención de ser enemigo de Occidente y lo han llevado a esa posición pero bueno esa ya es una valoración que no me... Andrés para cerrar para cerrar este comentario creo que ahora es oportuno hablar de esto que se llama la trampa de Tucídides ¿sí? Estados Unidos ha ingresado junto con Occidente en la famosa trampa de Tucídides ¿en qué consiste la trampa de Tucídides? Tucídides es un historiador que ha relatado la batalla más cruenta del Peloponeso y a partir de este relato se ha construido esta alegoría podríamos decir que es la trampa ¿en qué consiste la trampa? consiste en creer que un actor hegemónico ¿no es cierto? como Estados Unidos después de haber derrotado a la Unión Soviética y que el año 2000 el año el año 1990 91 ¿no es cierto? se creía con tal capacidad ¿no? de sembrar guerras y de provocar al mundo entero de ejercer esa hegemonía militarista ese torrente militar a lo largo y a lo ancho del mundo y resulta que se metió en un pantano del que no sabemos cómo va a salir Estados Unidos y el pantano Afganistán el pantano Irak el pantano Libia de ese pantano Rusia prácticamente lo ha ayudado a salir ¿no es cierto? el pantano Siria Yemen etcétera etcétera ha caído en esta trampa de la exaltación del poder hegemónico incontrastable y ahora no sabemos qué le va a ocurrir cayó en la trampa de Vietnam y por eso te digo si Estados Unidos me pregunto si es que Estados Unidos no ha caído en esta trampa de Tucídides hagamos un corte Juan Ramón al regreso hay unas imágenes que publicada esta semana al periódico La Vanguardia desde España que nos muestran una parte de la guerra en específico en la ciudad de Bajmut donde establece el diario algo interesante que es que la conflagración es una conflagración al estilo del siglo XX y lo compara incluso con la Primera Guerra Mundial hagamos un corte y al regreso vemos ese material claro que sí Estás viendo Coordenada Sur Continúa Coordenada Sur en Bajmut se libra la batalla más larga cruel y mortífera de la guerra en Ucrania Wagner dice que sus mercenarios han ocupado la parte oriental pero los soldados ucranianos siguen defendiendo la urbe se lucha casa a casa trinchera trinchera combatiendo sin descanso durante días una situación sin precedentes con miles y miles de muertos en una ciudad donde ya no queda nada el ejército ruso sigue enviando oleadas humanas de prisioneros directamente a morir no los utilizan para conquistar terreno sino para descubrir dónde tiene el enemigo instalada sus posiciones de fuego y atacar con artillería Ucrania y Rusia han elegido esta ciudad para matarse y ver quien aguanta más una auténtica guerra de desgaste y todo ello en una batalla clásica casi sin tecnología avanzada trincheras artillería y mucha destrucción imágenes que nos recuerdan a las grandes batallas del siglo pasado lo que estamos viendo de Bakhmut es una guerra como la de la primera y de la segunda guerra mundial son calcadas si podemos leer y hay muchos testimonios el sitio de de Stalingrado Leningrado estas grandes batallas urbanas de la segunda guerra mundial veremos Bakhmut si miramos los frentes de la primera guerra mundial de las trincheras fortificadas con todas las líneas de defensa para ante el avance de los carros de combate del enemigo estamos en Bakhmut igual es una guerra del siglo XX una guerra sin ningún tipo ya de tecnología sofisticada una guerra como las que se han librado siempre hasta ahora en Europa Ucrania y Rusia han decidido citarse en Bakhmut para matarse esperando que el enemigo se debilite o que se retire o que sea incapaz de lanzar otra ofensiva una auténtica guerra de desgaste estamos en Bakhmut para matarnos sin ningún otro objetivo que matarnos los ucranianos afirman que ha habido 30.000 bajas 30.000 bajas en el lado ruso entre muertos heridos y desertores los rusos dicen que ha habido 11.000 bajas en el lado ucraniano el ejército que ataca necesita el triple son en estos seis meses cifras alucinantes no ha habido otro frente con más bajas en Ucrania penoso y llamativo Juan Ramón penoso porque uno ve y dice pucha no hemos aprendido nada como humanidad y llamativo porque también en términos militares parecían que parecía que imágenes como estas conflictos armados como estos ya habían pasado a la historia ¿no? recordaremos quienes ya acumulamos alguna juventud cuando en 1990 Estados Unidos lanzó la primera guerra del golfo que fue la salida a la luz pública masiva de CNN y se acordará Juan Ramón que se veían lucecitas sobre Bagdad ¿no? y entonces a partir de ahí la guerra era nada más que unas lucecitas y bombas que veíamos caer teledirigidas en algún lugar pero ahora hemos vuelto a una guerra de trinchera Juan Ramón la guerra Andrés hay muy pocos estudiosos de la guerra acá en Bolivia en la Argentina hay muchísimos son los estudios vinculados a la polemología la guerra ha cambiado de una manera extraordinaria en los últimos en los últimos años ¿no? para para Ucrania Bagmut prácticamente se está convirtiendo como boquerón para nosotros en 1933 o 34 para los atenienses seguramente las termópilas ¿no es cierto? y entonces tienes como que en cada guerra hay una hay un momento ¿no es cierto? hay una circunstancia en la que estremece todas las fibras de esa sociedad y creo que Bagmut es eso pero más allá de eso más allá de que sea el terreno donde se miden las fuerzas las fuerzas armadas en su tecnología en su valentía en su coraje Bagmut es un punto estratégico de extraordinaria importancia para el avance de Rusia sobre un 10% más del territorio ucraniano lo que quiere decir que si terminan de ocupar Bagmut van a tener control sobre el 30% del territorio ucraniano y para Ucrania es el territorio que no se puede ceder precisamente porque generaría un efecto dominó de tal manera que no solamente perderían el territorio de acceso a ese 10% más de ocupación rusa sino que perderían áreas industriales de un valor extraordinario y creo que con eso yo creo que ahí Rusia puede volver a abrir las puertas de la negociación y de alguna manera permitir que el plan chino pueda ser mucho más eficaz por eso el propio Zelensky ha dejado traslucir su voluntad de hablar con el presidente Xi Jinping para un poco limitar esta ofensiva rusa te propongo ya nos acercamos al final de esta emisión de hoy Juan Ramón te propongo hacer un cambio de eje geopolítico y hablar unos minutos de Israel hemos visto en las últimas décadas muchas revoluciones de colores en países con gobiernos que son incómodos para Washington muchos países donde indignados salieron a las calles para protestar contra los gobiernos pero siempre en países donde eran gobiernos que les incomodaban a Washington ahora tenemos una ola de indignación ciudadana nada más y nada menos que en Israel vamos a ver y esto sí que es una novedad vamos a ver algunas imágenes de lo que está sucediendo allí a partir de la propuesta de Benjamín Netanyahu su primer ministro debe llevar adelante una reforma judicial que le daría muchos más poderes al ejecutivo Benjamín Netanyahu pospuso su polémica reforma judicial pero eso no ha detenido las protestas cientos de personas volvieron a las calles para mostrar su descontento en realidad las manifestaciones llevan varias semanas produciéndose lo que ha asumido a Israel en la crisis más grave en años el primer ministro acorralado por el estallido social e incluso por la convocatoria de una huelga general se vio obligado a retroceder por ahora la reforma socavaría la independencia judicial la separación de poderes y las bases democráticas formales de Israel según los críticos esto ha llevado a los sectores más bien seculares y liberales de la población a tomar las calles e incluso ha suscitado el temor del gran aliado de Israel en occidente Estados Unidos no obstante el anuncio de la suspensión de la reforma no contentó a los grupos convocantes de las protestas le exigen a Netanyahu archivar por completo la medida y amenazan con más protestas en caso de no hacerlo Netanyahu por su parte ha alertado que el país va hacia un choque peligroso y que hay que evitar una guerra civil tiene una explicación la más reciente que es que a principios de enero con la formación del nuevo gobierno israelí un gobierno encabezado por Netanyahu una vez más y con socios de coalición de la extrema derecha y de movimientos ultra religiosos judíos es decir es el gobierno más escorado a la derecha de la historia del Estado de Israel lo que estamos viendo es algo de una crisis interna es algo que está funcionando mal dentro del propio Estado de Israel donde hay fuerzas que están tirando del modelo Estado en distintas direcciones y todo esto con un primer ministro que ya él mismo tiene problemas con la justicia y que está intentando hacer lo que en otros lugares se ha hecho incluso algunos países de la Unión Europea países de Europa Oriental donde se intenta limitar o bueno pues evitar que haya una independencia judicial pero esto al final está haciendo que haya una reacción por parte de una parte de la sociedad israelí que no quiere ver esa transformación hacia un Estado illiberal o no democrático o incluso casi teocrático porque parte de los aliados de Netanyahu lo que buscan es una aplicación de una ley religiosa al Estado imponérsela a todos los habitantes del país y todo esto responde a una cuestión que viene desde los orígenes del Estado de Israel que es un trilema en el cual vive el Estado de Israel tres elementos que no pueden coincidir a la vez solamente puede haber dos al mismo tiempo por un lado que Israel sea un Estado judío o de mayoría judía por otro lado que sea un Estado democrático y el tercer elemento es que controle los territorios palestinos que incluyen a población no se pueden tener las tres cosas ser judío ser democrático y un control sobre el territorio ocupado y su población parte de los aliados de Netanyahu no les importa que no sea un Estado democrático que siga siendo judío y que mantenga el control de los territorios palestinos y de la población que en ellos viven puede ocurrir que en las próximas horas o en los próximos pocos días haya movilizaciones de partidarios de Netanyahu de su partido el partido del Ikud pero también sobre todo de los grupos de extrema derecha del arco israelí y también de grupos religiosos extremistas dentro de Israel si esas manifestaciones se producen para enfrentarse contra los que están intentando evitar esa reforma judicial si puede llegar incluso a haber choques directos entre israelíes que tienen visiones antagónicas del Estado de Israel en el que quieren vivir pues esto es lo que puede llevar a un enfrentamiento y hacia lo que avisaba el propio presidente de Israel el riesgo de una guerra civil entre israelíes y esto pues está en la órbita de los asaltos que hemos visto en Estados Unidos en enero del año pasado de los seguidores de Donald Trump en Brasil los seguidores de Bolsonaro y no sorprendería que algunos de los seguidores de Netanyahu y de esa coalición que ha formado muy escorada la derecha y con elementos también teocráticos pues puedan digamos animarse a seguir por ese camino de un populismo que quiera romper con el modelo de Estado que hay incluso aunque sea de convivencia buenísimo el analista allí en la televisión española a veces yo me pregunto Juan Ramón digo serán correctas en términos genéricos la esfera de propuestas políticas que tratamos de impulsar desde los espacios que ocupemos hacia la humanidad estaremos equivocados de alguna manera cuando veo la esfera de extrema violencia que siempre tienen estos grupos ultraderechistas en todo el mundo y la violencia que generan en todas las sociedades digo sí me parece que estamos del lado correcto qué amenaza que es esta oleada de ultraderechismo que vemos en tantos países americanos del sur americanos del norte europeos ahora el caso de Israel con la derechización alcanzada últimamente por el gabinete de Netanyahu que tiene una composición compleja y es avalado ahora por organizaciones más extremistas que en sus gobiernos anteriores no es extremadamente preocupante lo que está sucediendo en Israel por supuesto nadie se imaginaba a nadie se le pasaba por la cabeza que en Israel no es cierto existiera una implosión social simplemente por una reforma judicial no una reforma judicial que puso de alguna manera en crispación a la propia coalición de la cual un ministro de defensa que se opuso abiertamente a Netanyahu fue destituido fíjate esta simpatía entre el ministro destituido y la población esta empatía no es cierto pero es la misma que hoy día ocurre en dentro de los Estados Unidos Andrés acaba el tribunal de justicia de creo de autorizar el proceso contra el presidente Trump y Trump ha tenido 70 millones de votantes en la última elección fíjate el efecto de Israel en los Estados Unidos estamos hablando de los dos aliados más importantes Israel para el control del Medio Oriente es el pivote geopolítico del Medio Oriente y vamos a tener problemitas seguramente en los Estados Unidos a la hora en que se decida de procesar y detener al presidente Trump sobre el cual más de 50 millones de norteamericanos hoy le depositarían su confianza si hubiera elecciones mañana cosa que ha generado un escenario extremadamente complicado por lo tanto el presidente Biden tiene en el umbral tiene en el patio este conflicto de dimensiones políticas impredecibles Netanyahu tiene una guerra civil a portas ¿no es cierto? y los países europeos que no van en otra dirección esta semana Francia ha seguido ardiendo como está ocurriendo con varias manifestaciones por por la crisis económica en la Unión Europea y vámonos Andrés a la región acaba de retornar el presidente el expresidente Bolsonaro al Brasil no le va a ser fácil gobernar a Lula porque Bolsonaro tiene también un 45% de apoyo político en el Brasil como no le ha sido fácil gobernar al presidente Lazo que tiene que enfrentar un proceso judicial en su asamblea en su congreso las cosas están muy complicadas no siga porque tenemos que irnos yo iba a decir y ahora quien podrá ayudar si usted me invita y las autoridades del canal hacen lo propio me gustaría acompañarle en el estudio la semana que viene si es posible será bienvenido y además recibido por supuesto acá con los brazos abiertos por todos los compañeros del canal que nos dan su apoyo semana a semana y también por nuestra amable audiencia que semana a semana tienen que soportarnos esta hora de interpelación estoicamente como en Bakhmut rusos y ucranianos como en Boquerón paraguayos y bolivianos como atenienses y no sé así que muchas gracias a la audiencia esperemos como en la guerra del Chaco Juan Ramón que como sucedió después de la guerra del Chaco como bien dije soldados ucranianos y rusos puedan jugar un partidito de fútbol como lo hicieron bolivianos y paraguayos esperemos que Washington Berlín y Londres decidan esa buena voluntad tuya un abrazo un abrazo y saludos a toda la teleaudiencia de fútbol de fútbol ¡Gracias!